El presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo que la situación en la provincia siria de Idlib se está desarrollando a favor de su país, aunque han perdido 21 connacionales en el mes. El también líder de la Academia Política del Partido de la Justicia y el Desarrollo dijo que recientemente han perdido otros tres ciudadanos en la región de distensión, pero que también el régimen sirio de Bashar al-Assad está en desventaja. Se refirió también a la situación en Libia, respecto a la cual Erdogan afirmó que han revertido la estructura, que anteriormente estaba a favor del representante del Ejército Nacional Libio, liderado por el mariscal Khalifa Haftar. En enero, el Parlamento turco aprobó una ley para enviar apoyo militar al gobierno de la capital libia. El presidente Tayyip Erdogan confirmó que mantendría su presencia hasta que la situación se estabilice.